Nos podemos proteger mejor ante esta terrible enfermedad si estamos vacunados. Primero fue a Pati Navidad, después Rebeca de Alba, también al chef José Ra, y ahora es la guapa actriz Laura Flores quien también dio positivo. Muchas, muchas gracias a todos aquellos que han preguntado cómo estoy, que están preocupados por mi salud. A Laura Flores al parecer le pasó todo lo contrario, a lo que le sucedió a sus compañeros de este reality show. La cantante aprovechó que las grabaciones de esta producción se pusieron en pausa y viajó a Miami. Cuando regresó a México, ella se entera que dio positivo. Nadie está exento de enfermarse, sin embargo yo sigo creyendo que la vacuna es importante. Laura quiso compartir su prueba a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram. Ella dio a conocer que en estos momentos se encuentra en su casa, completamente sola y descansando tratando de recuperarse. A través de su cuenta la cantante escribió el siguiente mensaje. Tranquila, pocos síntomas, extrañando mi casa, a mi esposo y a mis hijos. Dios es mi fuerza, la verdad es mi fuerza. Con esto podemos entender que Laura también está pasando este tiempo lejos de su casa. El día martes 10, solamente siento como la nariz tapada, no me siento mal. Laura Flores contó que el día 23 de julio, uno de los integrantes del staff de este show dio positivo a la enfermedad. En ese momento la producción tomó la decisión de mandar a todos a sus casas. Para el jueves 29 de julio le piden a todos que regresen. Si yo no me hubiera hecho esos estudios, yo no sabría que tengo que ir y estaría yo exponiendo todavía más a gente inocente. Las grabaciones iban a continuar, pero hacen nuevamente pruebas. Y ahora muchas más personas salen contagiadas. De nuevo lo regresan a su casa. En esa prueba Laura salió negativa. Laura decide viajar a Miami. Y se queda en casa hasta el día 7 de agosto, cuando regresa a Ciudad de México. A los pocos días llegaron los primeros síntomas. Laura sintió que era su responsabilidad personal hacerse otra prueba. Entonces agradeció muchísimo haber tomado esa decisión. Ya que con su responsabilidad ella paró el contagio. A muchas más personas. A pesar de todos los contagios que ha habido tan recientemente en su elenco y en el staff de producción. El reality show Master Chef Celebrity se volvió a reunir para continuar las grabaciones. Recordemos que hace poco Patty Navidad fue internada en un hospital. Después de haber sido diagnosticada con esta enfermedad también. Ella llegó al nosocomio con niveles muy bajos de oxigenación. Por su parte Rebeca de Alba fue ingresada al hospital. Únicamente por medidas de precaución. Esto para poder ser vigilada adecuadamente por los médicos. Ya que en su casa no tenía el acompañamiento adecuado. Y había presentado uno que otro síntoma como la tos. Este fue el moro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor continúa cuidándote mucho. Esto tristemente todavía no se acaba. Ahora las cosas están muy mal. Así que si no es necesario no salgas de tu casa. Evita tener contacto con la gente. Y sigue todas y cada una de las medidas que nos dicta la autoridad. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.